Día libre Mitos, cuentos y leyendas de la era digital Por Beatriz Cusaniche Hola Beatriz Busaniche, aquí Federico García Blaya y Néstor Picone Te saludamos con gran alegría de encontrarte en vivo y en directo ¿Cómo te va? Hola, buen día Fede, Néstor, audiencia ¿Cómo les va? Muchas gracias Sí, placer estar en vivo Siempre que grabo digo, uy, qué impersonal que suena esto Pero bueno, prefiero dejar por ahí un mensaje grabado a la ausencia Así que, pero bueno, hoy estamos acá en vivo Así que podemos, dentro de los tiempos acotados de la radio Explayarnos un poquito en la conversación 9 y 14, hasta 9 y 30 tenemos Aprovechemos ese tiempo Así que tiene el micrófono abierto Inteligencia artificial, empleos Que acá se está vendiendo de una manera La inteligencia artificial, qué bien, cómo vamos a avanzar Esta voz que usted escucha por radio Es una voz producida por inteligencia artificial Yo pienso en los locutores, en nosotros Todo, qué lindo ejemplo Y lo hace el gobierno Pero bueno, queremos escuchar su posición Su trabajo, sus investigaciones Beatriz Busaniche Buenísimo Sí, justamente hablar de un tema Que está en el candelero La semana pasada, el lunes 20 más precisamente Un grupo de investigadores que trabajan En la empresa Open AI Que es la empresa dueña Que es la empresa desarrolladora De este famoso chat GPT Probablemente hayan visto notas de prensa Y grandes noticias rimbombantes Sobre este chat GPT Que tiene ya varias versiones La última es la chat GPT 4 Que es algo que realmente Es muy sorprendente En las capacidades que tiene Y lo que vamos a ver Como bien decías Es un discurso de loas maravillas Casi como si esto fuera El futuro más prometedor de la humanidad Como también vamos a ver Discursos absolutamente negativos Sobre estas tecnologías Y vamos a mirar estas tecnologías En general lo que vemos En el discurso público Es una polarización Entre quienes son absolutamente Tecnoutópicos De que esto va a ser La solución a todos los problemas De la humanidad Y El otro lado De esta pequeña grieta Que se arma Que es Bueno, esta tecnología Va a ser la pesadilla Y la destrucción de la humanidad Nosotros vamos a tratar De pararnos en un lugar Más o menos Ni de un lado ni del otro Con un ojo crítico Que es, me parece Lo único que nos va A permitir Darle a estas A estas tecnologías Su dimensión Más Más justa Aunque Muchas de los impactos De estas tecnologías Todavía están por verse Y en ese Todavía están por verse Tenemos ya Algunos indicios Les decía El El lunes 20 Investigadores De esta empresa Open AI Publicaron un primer Paper Es un paper Relativamente corto Tiene unas 35 40 páginas Sobre Uno de los temas Nodales De la inteligencia artificial Que es El impacto En el empleo Hay mucha preocupación Sobre el impacto Que estas Tecnologías Van a tener En el empleo Recién decía Néstor Los locutores Y locutoras Hay por ejemplo Algunos sistemas Automatizados Para hacer Diseño web Diseño de marca Diseño gráfico Que en cuestión De minutos Te diseñan Vos le pones Tu idea De negocio Tu idea De cuál es Tu comercio Cuál es tu Tu área De desempeño Y en minutos Te diseñan Con calidad De profesional Un logo Un sitio web Un montón De cosas Que por supuesto Te van a salir Más baratas Y quizás No vas a tener Que estar Contratando Un diseñador Gráfico Digo Hay profesiones Que efectivamente Se la van a ver Complicadas Con el auge De estas Automatizaciones Hablábamos En otras ocasiones De que Al principio De la implementación De sistemas Automatizados En la década Del 90 Primeros 2000 Teníamos casi La certeza De que Las labores Más repetitivas Iban a ser Las que Fueran Más rápidamente Reemplazadas Por robots Y nos imaginábamos La línea de montaje Donde Eso ya ocurre Alcanza a entrar A cualquier Empresa De la industria Automotriz Por ejemplo Y vas a ver Cómo En dónde Hace 50 años Tenías una línea De montaje De personas 50 60 años Hoy tenés Líneas de montaje De robots Manejadas por Muy poca gente Y vas a ver Casi una ausencia De humanidad En esas líneas De montaje Desde esa perspectiva Del reemplazo De lo que es Fácilmente Automatizable Quienes Tienen Una labor Creativa Autores Intérpretes Artistas Músicos Diseñadores Locutores Actores Y demás Sentían Ingenuamente Que había ahí Una cierta salvaguarda En la creatividad Humana Que cualquier labor Que requiriera Cierta originalidad Cierta creatividad Y demás Estaba de alguna forma Protegida De los avances De la IA Bueno Tenemos malas noticias Para ese sector Porque lo cierto Es que lo que estamos viendo En los nuevos modelos De lenguaje Que son Como estos sistemas De chat GPT Que son Lo que está De moda En este momento Lo cierto Es que Estos nuevos Grandes modelos De lenguaje Reemplazan De una manera Muy profesional Digámoslo Buena parte De algunas De las labores Creativas Reemplazan Reemplazan La voz humana Reemplazan El diseño De imágenes Reemplazan La labor Creativa En términos De composición Musical Composición De De poetas Los poetas Estabas hablando Recién De la poesía Sí, sí El primer alerta Acá En salir por arriba Lo hizo nuestro querido Muschnik Desde París Que fue el primero En hablar De GPT El poeta Que fue muy interesante Lo recuerdo Definitivamente Lo recuerdo La labor De la poesía Es una de las que La La inteligencia Artificial Hace Y que Es Porque ustedes dirán Bueno Pero debe ser fácil Darse cuenta De una poesía Hecha por un humano De una poesía Hecha por una Un sistema automatizado Créanme Que es Extremadamente Difícil Darse cuenta Cuál es hecha Por un humano Y cuál es hecha Por un sistema De esta naturaleza Bueno Les contaba De este paper Que publicaron Estos investigadores Estos investigadores Publicaron un paper En el cual Analizan Una definición Ellos dicen La exposición A los sistemas Automatizados Perdón Yo no sé Si ustedes están Escuchando a mi perro Que está ladrando Como un desaforado Vení acá No molesta Beatriz No molesta A mi me están Volviendo loca Porque tiraron Una carta Por la puerta Y él Tiene que avisarme Hasta que yo no voy A la puerta A ver que es lo que Dejaron en la puerta Él no se calla Es así Como tiene una urgencia Por el correo Por los papeles Que entran Es más obsesivo Es más obsesivo Que la dueña Es tremendo Es tremendamente obsesivo Acá lo tengo al lado Ya le dije Que se calme Que ya en 10 minutos Voy a ver Que tiraron Por abajo La puerta Bueno Les decía Lo que Una de las características Que Nos dicen Estos investigadores Que primero No es concluyente Ni es predictivo Es un análisis Basado en Lo que hoy Pueden hacer Estos modelos Sobre todo El último La última versión De este modelo Y los empleos Hoy conocidos Uno de los datos Que más llamó La atención Es que Ellos dicen Que el 80% El 80% De la fuerza De trabajo De los Estados Unidos Va a tener Se va a ver Expuesta En un 10% De sus labores A alguna forma De modelos De lenguaje O de sistemas De inteligencia artificial Que hasta Un 19% De la fuerza De trabajo Va a tener Un impacto En sus tareas Del 50% Y hay Algunas labores Algunas labores Que hasta Van a tener Un impacto Del 100% Es decir Que la labor De esas Tareas Va a ser Directamente Impactada En un 100% Esto no supone Cuando hablamos De exposición O de impacto No estamos hablando De reemplazo Directamente Estamos hablando De alguna forma De impacto Y fíjense Cuáles son Las 5 labores Que según Estos investigadores Van a tener Un 100% De exposición A la inteligencia artificial Las matemáticas Quienes trabajen En el campo De las matemáticas Y de la investigación En matemáticas Quienes hacen Liquidaciones De impuestos Todo lo que Tiene que ver Con Análisis Cuantitativo Financiero Escritores Escritores Y autores Fíjense acá Escritores Y autores Van a encontrar Que sus labores Están expuestas En un 100% A los sistemas De inteligencia artificial Y la otra La otra área Que tiene Un 100% De exposición Es Todo lo que Tiene que ver Con diseño Web Y digital De interfaces Es decir Quienes diseñan Las interfaces De las aplicaciones Los sitios web Todo lo que Aquellos Sistemas De experiencia De usuarios Con cualquier Tecnología Ya sea De celular De computadoras De móviles Y demás Pero En estas 5 áreas Se ha detectado Un 100% Exposición A sistemas De inteligencia artificial En otras áreas Hay hasta un 80% 82% 77% Por ejemplo Áreas Donde De Por ejemplo Intérpretes Y traductores Hay un 82% De impacto Relaciones públicas Vendedores Aquellas personas Que Tienen algún Tipo de diálogo Con En comercialización Van a ser Impactados Por sistemas De IA Insisto No quiere decir Que sean reemplazados Directamente Pero que Si su labor Va a estar Fuertemente Integrada Con sistemas De IA Analistas De datos Clínicos Analistas De datos En el área De meteorología Analistas De noticias Reporteros Y periodistas Van a tener Un impacto Un impacto De ocupaciones Pero si es Pero si es cuando Si es cuando Vos llevas A reparar Algo De tu auto Los vidrios Los mecánicos El mecánico El reemplazo De la persona Que se dedica El plomero La mecánica ¿Cómo? El plomero También Se me ocurre El plomero El plomero Está en la lista Los cocineros Bueno La tensión Los lavaplatos Por ejemplo Los que instalan Los electricistas Hay como una Están Indemnes Los mecánicos De motocicletas Ciertos tipos De mecánicos De trenes De mecánicos De electrodomésticos Los plomeros Como decíamos Todo lo que tiene que ver Con el personal De servicios Pero de servicios De oficios Quien te viene A reparar algo Quien te viene A trabajar En alguna Cuestión Que requiere Una labor humana Porque ni siquiera El servicio doméstico Por ejemplo Está indemne Con La sucesiva Mecanización Y automatización De muchas labores Domésticas Lo vemos desde Esto ha sido Por ejemplo Un reemplazo Paulatino Con la introducción De los Lavarropas Los lavavajillas Los sistemas De limpieza Automatizados Los robots De limpieza Hoy vamos a ver Por ejemplo Que quienes tienen Piscinas Tienen robots De limpieza De piscinas Es decir Hay un montón De trabajos Que han sido Paulatinamente Reemplazados Por distintos Mecanismos Automatizados Pero hay Una serie De labores Que están Siendo Que no Están impactadas Según este Paper Pero Contrariamente A lo que Pensábamos Las labores Creativas Son las que Están siendo Reemplazadas Y aquí Y aquí No se Trata De pensar Que va a haber Una Pérdida Masiva De trabajos Porque A la par De la pérdida Masiva De trabajos También hay una Creación De nuevos Trabajos Porque estos Sistemas Requieren Entrenamiento Requieren Carga De bases De datos Requieren Desarrollo De sostos Requieren Implementaciones De tecnologías Es decir Hay una De alguna Forma Un equilibrio En esta Balanza De pérdida De empleos Y generación De nuevos Empleos Que requieren Una Labor En educación En reconversión Y demás Que ya la hemos visto A lo largo De la historia De la humanidad En un montón De procesos Donde se han Integrado Tecnologías A los procesos Productivos Pero lo novedoso Que tenemos acá Son dos o tres Características Que quiero Poner sobre la mesa Hay una serie De empleos Que por sus condiciones De precariedad No son Económicamente Convenientes Para ser reemplazadas Es decir Sale más barata La persona Que lo hace Que el sistema Que lo automatice Y esto muestra Que por ejemplo En nuestra región Donde hay fuertes Precariedades Laborales Empleo Chatarra Empleo De plataformas Empleo En condiciones De ilegalidad Digamos Sin los Correspondientes Impuestos Y las cargas Patronales Y demás Y todo lo que Tiene que ver Con la seguridad Social Sin esa cobertura De seguridad Social Sigue siendo Empleo Que es Extremadamente Barato Para el capital Y que por lo tanto No será reemplazado En el corto Plazo Digo Hoy sale más Barato Un Trabajador Migrante En condiciones De extrema Precariedad Pedaleando por La ciudad A riesgo De su vida A riesgo De su seguridad Y demás Que reemplazarlo Por esos modelos Que vemos De el dron De Amazon Que te lleva Hasta la puerta De tu casa Tu última compra Eso todavía Pienso en los cartoneros Por ejemplo Bueno Todo lo que tiene que ver Con las labores De reciclaje Que esa labor Esa labor manual Que sigue siendo Extremadamente Precaria No será Reemplazada En el mediano Y corto Plazo Pero si tenemos Una característica Que la estamos Viendo De los últimos 50 años A esta parte Y que este Fenómeno Contribuye A profundizar Que tiene que ver Con las altísimas Tazas de productividad Recién en tu Introducción Néstor Hablabas De las deudas Del capital Financiero De los países Empobrecidos Y demás Y lo cierto Es que las grandes Empresas internacionales Tienen cada vez Mayores tasas De productividad Lo que estamos Viendo Y que estas Tecnologías Contribuyen Fuertemente Es a elevar Las tasas De productividad Sin que eso Suponga Una elevación En la calidad De vida De las personas Estamos viendo Mayores brechas Entre las ganancias De el capital Concentrado Y la distribución De esas ganancias Por lo tanto Este debate Sobre GPT El reemplazo De El reemplazo De la mano De obra Las tecnologías Y demás Debería ser La puerta Para Abrir un debate Sobre las condiciones Laborales Y sobre Viejas demandas Que Los sindicatos Y los movimientos Populares Debemos poner Sobre la mesa Más allá De pensar En La pérdida De empleos Que muchas veces Nos paraliza Porque Así como fue En los 90 Las reingenierías Y las colas De empleo Y la Pensar Esa lógica De Van a echar Al 20% De la compañía Y entonces Tengo que resignar Mis derechos Para no estar Dentro de ese 20% Que va a perder Su laburo Utilizar Esto Como una Demanda De reparto Más equitativo De la riqueza Socialmente Construida A partir De estas Tecnologías Es decir Reivindicar Ingreso Universal Menos horas De trabajo Y más gente Empleada Por igual Salario Modernizar La agenda De la demanda Laboral Y meterse En el debate De esto Ya me imagino Yo Si fuera Dirigente Del gobierno El ministerio De trabajo Creando una comisión Para sentarse A discutir Esto Una comisión En el poder Legislativo Trabajando ya Sobre esto Porque esto Ya está No es que Va a venir Beatriz Buzaniche Se nos terminó El tiempo Es una lástima Te voy a dar El pase A Francia Porque estoy siguiendo Muy de cerca Lo que está pasando En Francia Porque me preocupa Especialmente Porque es Es lo que Es lo que viene No es que No hay Dinero Para los fondos De pensión No es que Los fondos De pensión Son insostenibles No es que No hay Suficiente Para sostener Una población Que pueda Jubilarse A los 60 O los 62 Años No hace falta Extender La edad Productiva Hace falta Distribuir mejor La productividad De las empresas Y exigir A las empresas Que paguen Los aportes Que tienen que pagar Para que los trabajadores Puedan jubilarse A una edad En la que puedan Disfrutar de la vida Te doy el pase Es así Es así Pero Macron Y Lagarde Y todos los que están En el Banco Mundial Y el Fondo Monetario Dicen que no Que vienen momentos De mucha crisis Porque va a haber Menos para repartir Y entonces Se lo van a quedar Falso Desde donde lo miren Las tasas de productividad Siguen creciendo Y siguen concentradas Cada vez más En estas muy poquitas manos A las que nadie Se anima a tocar Y nadie se anima A meterle la mano En el bolsillo Como corresponde Gracias Beatriz Como siempre Muy bueno Tu comentario Ilustrativo Y revulsivo Un abrazo Y me quedo Escuchando a los amigos Desde Francia Chau 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 chau